Sedapal Sedapal continúa desarrollando su programa Diálogos por el Agua que busca la interacción de autoridades y ciudadanos para el desarrollo y vigilancia de sus proyectos de agua potable y alcantarillado Nuestro espíritu es que todos ustedes tengan la total claridad de en qué situación está el proyecto del esquema Incahuasi Es porque queremos hacer las cosas de manera diferente y lo vamos haciendo dialogando con los dirigentes y vamos acelerando las cosas y vamos cambiando las cosas Rudecindo Vega, el presidente de Sedapal, ha liderado casi 30 diálogos Esta vez estuvo en Comas, donde participaron funcionarios de Sedapal e ingenieros encargados de las obras y el alcalde Miguel Ángel Saldaña Así lo vamos haciendo en todos los distritos Hoy estamos en etapas ya de ir a localidades más concentradas, más pequeñas como ha sido acá en Incahuasi en Comas y así lo tenemos haciendo todas las semanas de todos los meses y lo vamos a seguir haciendo porque es la manera que hemos encontrado de hacer que los procesos se aceleren dando cara al ciudadano y que el ciudadano también se involucre para que las obras se hagan de mejor calidad y en el tiempo oportuno Durante el diálogo por el agua se acordó que el inicio de las obras de agua y alcantarillado será en noviembre de este año y para finales del próximo la población ya contaría con el servicio básico ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!